Bueno, Mercedes, antes que nada, gracias por tu tiempo, porque siempre es un gran gusto tenerte, lastimosamente esta vez así, por Zoom, y no te puedo abrazar como siempre. Sí, sí, en este momento no sé dónde estaríamos, en los Goya probablemente, o en algún sitio de esos que siempre nos unen. Sí, probablemente, bueno, los Goya, que son ahora, dentro de poco, y sí, estaríamos viajando, evidentemente no estarías vos ahí en tu casa, y yo tampoco estaría acá, aunque con mi bebé, viajando por todas partes. Pero igual, Mercedes, vos en plena pandemia no paraste, estuviste igual trabajando, vi que grabaron El Reino, terminaron de grabar El Reino en plena pandemia, ¿verdad? Bueno, sí, habíamos empezado el rodaje del Reino, había quedado interrumpido, nos quedaban dos meses de trabajo que se interrumpieron por la pandemia, y en cuanto se pudo llevar a cabo, fue la primera serie argentina que con los nuevos protocolos pudimos concluirla en dos meses, así que fue muy exitoso, un muy cuidado, un protocolo muy riguroso, y bueno, y toda esa experiencia tan extraña, viste, a mí me atravesó primero el miedo, después como una especie de tristeza de cómo había cambiado toda la dinámica de lo que es un rodaje, ese momento que siempre tenemos que crear un trabajo tan colectivo, que siempre el momento del almuerzo, o siempre estamos encontrando momentos para hablar y juntarnos los actores, y bueno, y fue completamente diferente. Y después finalmente reencontrarnos otra vez con la alegría del trabajo, con aquella escena difícil que resultó bien, y con todas esas cosas de hacer una película, de hacer una serie, de filmar, que a mí personalmente me da tanta vitalidad, tanta alegría, así que fue todo un proceso de muchísimo aprendizaje, y por suerte terminó exitosamente en el sentido de que pudimos concluirlo, que no hubo que parar, que los protocolos funcionaron, y por lo que nos dice el director, está muy feliz con el material, así que bueno, así que esperando eso, y esperando las segundas temporadas de otras series que también están ahí stand-by, esperando que se pueda rodar. Por supuesto, y ya que hablaste del director, esta es su primera serie, ¿verdad? De Marcelo, tiene películas súper exitosas, pero tengo entendido que es su primera serie. Su primera serie, tal cual, estaba encantado, estaba encantado, era novedoso para él, la pudo encarar realmente cada capítulo, es un libro fantástico de él y de Claudia Piñeiro, cada capítulo es una película en sí misma, así que bueno, con un elencazo, bueno, bien, bien, muy expectantes cuando salga al aire esa serie, creo que es también muy, ¿cómo te puedo decir? Si bien la serie se empezó a escribir hace dos años, tiene una contundencia, hoy por hoy, todo lo que está pasando, si bien todo lo que está pasando ha envejecido de pronto, a un montón de historias, justamente el reino no, no se resignifica muchísimo con todo lo que pasa, con todo esto, con toda esta cosa social, y con todas esas tendencias, y todo lo que de alguna manera también puso en evidencia la pandemia, ¿no? Claro, un elenco que me dijiste de exitoso, y ahí también está Nico García, que es paraguayo, así que acá lo queremos mucho. Divino, divino, actorazo, actorazo. Y personaje también, te tocó una serie, una escena me parece con él, ¿verdad? Porque estábamos hablando la semana pasada y estaba muy contento con el reino. Sí, 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 no, estuvo fantástico, fantástico. Qué lindo que es esto de las series, que nos permite interactuar con actores latinos, había un uruguayo, estaba él también, bueno, viste que esto a mí me encanta, porque hemos empezado a conocernos, a poder trabajar juntos, porque a pesar de estar tan cerca, no teníamos mucho conocimiento ni del cine, ni de la serie, ni de los actores, así que bueno, estas plataformas nos dan esa posibilidad que está buenísima. Y vos, bueno, vos viajaste tanto, viajaste un montón, hiciste películas en los últimos años por muchísimas partes de América Latina, también los Fénix, los Platinos también, creo que nos unió bastante. Vi que estuviste haciendo un taller con Paulina García, que ya son amigas me parece ustedes, ¿verdad? Compartieron muchos eventos en común. Sí, 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 con Paula, con la Pali, somos muy amigas, yo tengo una gran admiración por ella como actriz, cuando me tocó ir a rodar a Chile, la primera vez, cuando fui a hacer Neruda, junto a, junto, la conocí a ella y conocí una cantidad de actores y de actrices, como te decía recién, que me deslumbraron, y además, bueno, una calidad humana y una generosidad de todas las actrices chilenas para conmigo, ¿viste? Porque yo, si bien en Neruda fui a hacer un personaje de una argentina... En Araña, hace poco. En Araña, una chilena, ¿viste? Y yo dije, bueno, las actrices chilenas, con razón, van a decir, pero ¿por qué esta mujer y no alguna de nosotras? Y no solo fueron, fui tan bien recibida, me ayudaron con el acento, o sea, establecí unos lazos muy, muy lindos, de mucho cariño, y con la pali, sí, íbamos a hacer una clase, un encuentro, para hablar de nuestra experiencia, pero se postergó para marzo. Ah, entonces tengo tiempo para también estar yo ahí presente, entonces, sí, es que se postergó. Sí, pero bueno, tenemos proyectos en común, tenemos dos películas por adelante que nos van a juntar, que nos dan mucha ilusión trabajar juntas, juntas, así que sí, sí, Paulina, divina, divina. Es divina, yo la conocí gracias a los platinos, que también creo que nos abrió unas puertas impresionantes a todo lo que es el cine beroamericano, eso que decís de que yo tenía la visión de que en Argentina se consumía bastante, y sobre todo cine argentino, sin embargo, cada vez que hablo con algún argentino, que hablo con un mexicano, que hablo, siempre el mensaje es el mismo, no estamos consumiendo tanto lo que está acá a la vuelta, en la región, y tenemos que hacerlo. Absolutamente, absolutamente. Creo que ahora un poco más, porque bueno, porque hay muchas plataformas que sus contenidos se nutren de algunas películas, pero para nosotras, que hemos sido privilegiadas por estar viajando y estar participando, qué sé yo, como las juradurías de premios, entonces tuvimos acceso a ver mucha filmografía latina, pero en los circuitos comerciales de cine, hasta cuando todavía se podía ir al cine, se distribuía muy poco cine latino, la verdad, muy poco, muy poco. Imagínate la importancia del cine, que ahora entre las 93 películas extranjeras nominadas, o sea, en carrera las nominaciones a los Oscars, 18 son de nuestros países, así que ojalá que muchas queden nominadas. Ojalá, 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 ojalá. Yo creo que sí, que puede ser, que hay como un, es un momento de estos, no sé, astrológicos, o no sé qué es lo que pasa, pero hay algo que está mirando el cine latino, que está contando, y hay una posibilidad de mostrar el talento actoral y de los directores y las directoras y de toda la dramaturgia que es, que bueno, que se está haciendo visible, y eso es muy importante para todos nosotros. Así es. Mercedes, hablaste del miedo, del miedo que tuviste al principio, seguramente, a salir con esta pandemia, y me acordé, había visto una vez un material de una de tus hijas, de May, que ella medio en chiste nombraba una lista larguísima, todos tus miedos. Seguís así, con todas esas paranoias, bueno, yo también soy así, cada vez que me subo a un avión, cada vez que, pero ahora que tenés una nieta más también me imagino que eso suma más, ¿verdad? Porque son más las personas que dependen emocionalmente de vos. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que ha sido un tiempo muy interesante en un punto, porque ha puesto en evidencia personalmente cosas de cada uno de nosotros, y socialmente, ¿no? Y creo que, que nada, que es una situación tan nueva, tan sin precedentes, porque no se parece a ninguna, porque no hay ninguna referencia anterior, y porque todo lo que tiene que ver con las pérdidas, la salud, la vida y la muerte, te ponen en un punto de una, te ponen en contacto con tu propia vulnerabilidad. Entonces, yo no soy, la verdad que no soy negadora, no tengo esa tendencia, si bien soy siempre optimista, y creo que lo que viene es lo mejor. De todas maneras, debo reconocer que sí, que tuve mucho miedo, que tuve muchas pérdidas, que tuve mucho dolor, mucha tristeza, y también fue un tiempo muy nutritivo, porque fue de mucha reflexión, de mucho amor, de mucha lectura, yo paré finalmente con esa vorágine en la que estaba. De tus viajes, no parabas de viajar. Sí, estaba haciendo muchos cines, muchas series, y bueno, esas cosas que las series hicieron que viajara mucho, la primera temporada de Maradona fue por varios lugares, varios países, mis películas en Chile, en España, bueno, en fin, siempre los premios, he estado viajando mucho, pero bueno, ahora llegó el momento de la quietud, de parar. Un tiempo, un tiempo, ya se va, vamos a poder viajar de vuelta, me imagino. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí, pero yo siempre me acuerdo de ese viaje a los platinos, que era cuando se iban a anunciar los seleccionados, que tu valija no llegó, y con tu hija, yo decía, qué divinas, pues yo me vuelvo loca si mi valija no llega, loca me vuelvo. Todo el mundo me habla de eso, todo el mundo me dice, no podemos creer cómo llegar a decir, ay sí, perdimos la valija como si fuera, no sé, nos olvidamos el cepillo de dientes. Pero sí, somos bastante trancas en mi familia de mujeres, tengo una familia de mujeres, hay de todos los gustos, para todos los gustos, pero sí, bueno, el viajar es así, pasan esas cosas, y ya sabés que nada es muy grave, todo es solución. Pero me encantó, y si son una familia de mujeres, tenés un nietito varón, ¿verdad? Son todas mujeres, todas hijas y nietas. Tres hijas, mujeres, dos nietas ahora, y un varón. ¿El varón que es el rey de la casa? Imagínate. Es el rey. Mercedes, contaste que habían otras series más también, ¿cuáles son esas que vamos a estar viendo a lo largo de ese tiempo? Estarán ahora solamente en etapa de postproducción, viendo cuándo se estrenan y dónde también, ¿verdad? Mira, hay una película que terminamos de rodar con Natalia Oreiro, que se llama Las Rojas, que quedó, que está lista para estrenarse, pero bueno, estarán decidiendo si la estrenan en alguna plataforma o esperan la apertura de los cines. Está la segunda temporada de Maradona, la segunda por venir. Que ahora solamente con lo que le pasó lastimosamente a Maradona, yo creo que se va a ver más. Me imagino que va a tener como una repercusión más fuerte. Sí, ya ha generado una repercusión enorme. Enorme, enorme, enorme. Y bueno, por supuesto. Ahora, pero Amazon quiere espaciar un poco, no quiere hacer ninguna cosa especulativa con todo este momento tan triste de su partida. Mejor, mejor. Sí, sí, absolutamente. Después estoy por hacer, tengo que empezar en mayo, la primera temporada de una serie que va a dirigir Sebastián Borenstein, muy interesante también, con producción de Daniel Burman. Y bueno, me quedan un par de películas que también están ahí esperando una coproducción con España, una película en Uruguay. Hay mucho proyecto que estaba para hacerse este año y el año pasado, y que vamos ahí, vamos a ir viendo cómo se van acomodando ese rompecabezas, ese puzzle que se arma y se desarma todo el tiempo, porque lamentablemente no podemos proyectar muchísimo, vamos día a día. Pero hay mucha cosa linda por delante. Un día a la vez. ¿Y teatro, Mercedes? ¿Cómo está el teatro ahora mismo en Argentina? ¿Se puede hacer? ¿Están pudiendo ensayar? ¿O todavía no tanto? Se está haciendo teatro con protocolo, con porcentajes limitados en las salas, el público, no hay una respuesta muy contundente del público. Viste que en otros países ha sucedido que se reabrieron los teatros y el público fue, o sea, como que no apareció el temor. Acá se está yendo de a poquito la gente al teatro, de a poquito. Muy de a poquito. Además, bueno, también coincidió la parcial reapertura de los teatros con el verano, con las vacaciones, que es un momento donde es el teatro de Mar del Plata, de las temporadas en Buenos Aires, no siempre en el verano es la temporada más alta, tampoco, ¿no? Entonces, se está yendo de a poquito y con mucho cuidado, pero bueno, estamos como en todos lados, ¿no? Los actores y las actrices estamos sufriendo bastante la imposibilidad de llevar a cabo las obras, las películas, todo lo que había por hacer. Claro. Y después de tanto cine, Mercedes, igual vos harías teatro una vez que esto retome, o ya estás, digamos, más acostumbrada al cine y te quedás ya con el cine, porque igual hiciste mucho teatro en los últimos años. No, mira, yo amo hacer teatro. Me encanta el teatro, todo el proceso del teatro, que es tan diferente al de cine. También estoy muy enamorada del cine. Son proyectos distintos en el sentido de que el compromiso que te piden es diferente en cuanto a tiempo, ¿no? Las últimas temporadas de teatro que yo hice no fueron menores a dos años, lo cual me impedía hacer cualquier otra cosa. Me impedía hacer películas y demás. Así que lo último que yo generé en teatro fue un espectáculo unipersonal, con el que fui a Madrid, con el que hice gira por Argentina, que lo tengo ahí preparadito para, de hecho, probablemente vuelva a Madrid este año con ese espectáculo. Pero lo hice de alguna manera para que me resultara funcional y no me impidiera... Hacer todo lo otro también. Pero siempre, siempre que aparezca un material que me enamore, el teatro es insustituible, ¿no? Es esa ceremonia, ese estar ahí, con el público ahí, es irreemplazable. Es irreemplazable. Yo adoro hacer teatro, así que me han acercado materiales, siempre estoy leyendo. Así que es una cuestión de agenda que ahora, además del otro trabajo, está intervenida por Corona. Así que, bueno, quién sabe qué, ¿no? Pero sí, en mi deseo está siempre hacer teatro. Ojalá que también vengas a Paraguay con este unipersonal cuando todo esté mejor. Me encantaría, me encantaría, me encantaría. Bueno, y Mercedes, en honor también a tu tiempo, que te saqué de un receso que estabas haciendo, ¿verdad? Quiero agradecerte y me gustaría que, como este se llama, se llama La Mujer en el Audiovisual Iberoamericano, quiero fomentar siempre el cine iberoamericano. Entonces, quiero que nos recomiendes una película que te haya gustado, me imagino que son varias, pero por lo menos una que nos recomiendes. de cine iberoamericano. Mira, sí, son muchas las que recomendaría, porque yo de verdad he visto mucha película iberoamericana fantástica. Pero debido a la coyuntura y teniendo que elegir una, voy a recomendar el documental de Juan Solanas, será ley. Justamente, ahora, le fue muy bien a ustedes en Argentina. Creo que ese día no hacía tu nieta, ¿verdad? Justo ese día. Sí. Qué locura. Histórico. Día histórico, histórico para mi vida, por donde se lo mire. Porque me parece que es una película que realmente echa mucha luz sobre un tema tan importante para todos los derechos de las mujeres. Y creo que de alguna manera los pocos países latinos, bueno, España también, desde ya, pero Uruguay y Argentina, que ahora tenemos la ley de la interrupción legal del embarazo, de alguna manera nos convertimos en faro para todas las mujeres de Latinoamérica. Y creo que esa película que fue premiada en San Sebastián, en la última edición que estuvimos. ¿Para tu cumpleaños? Bueno, solo es pasar tu cumpleaños. Sí. Es de visión obligatoria. Así que recomiendo esa. Será ley Juan Solanas. Ahí está. Esa es tu recomendación. Mercedes, un gran placer. Ojalá que podamos vernos pronto ya en persona. No sé si en Argentina, en Paraguay, en España, en México, donde sea. Pero ojalá que sea. Donde sea. Donde sea. Porque si nosotras nos encontramos, eso quiere decir que todas las cosas volvieron a su tiempo. Y eso va a ser celebrado por todos, más allá del encuentro, que siempre es una alegría para mí encontrarte. Ay, sos divina. Te admiro. Muchísimas gracias. Justo estaba viéndolo otra vez de vuelta. Estaban pasando El Amor Menos Pensados en la tele. Me quedé colgadísima. Ya la vi como cinco veces. Pero estás tan divina en esa escena que sale. Es divina. Me encanta esa escena. Bueno, muchas gracias. Un beso enorme. Éxitos y felicidades también por tu nueva integrante de la familia divina. Gracias. Y a vos por tu hijo. Gracias. Chao, mi amor. Chao.